Música gira pa aquí al revés no mira al revés para 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 gira la dirección al revés gira la dirección al revés ahí arriba es que si te vas pa allí si te vas pa allí ¡A la raíz de tu lado! ¡A este lado! ¡Arrala por aquí! ¡No lo vayas a joder! ¡No! 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 Más para arriba, ahí va a ser bloquear Bloquear de adelante Meto arriba A bocao, a bocao primero Primero, a bocao primero Primero a boca arriba y después a priegas ¡Gas! ¡Gas! ¡Ahí vas tú! ¡Hostia!